Pueblo Pueblo liviano como este vals Un papelito en el viento Pasa sin pesar y se va Sin bandera ni hogar Sin memoria y sin corazón Gente de un pueblo liviano Pasa sin paseo Ni opinión como si no hubiera pasado Ni una huella dejó Ni un adiós, ni un recuerdo Ni una buena razón Ni una buena razón Pueblo liviano como este vals Un papelito en el viento Pasa sin pesar y se va Sin bandera ni hogar Sin memoria y sin corazón Todos los pueblos livianos Tienden a olvidar y a callar Donde soplan los vientos Ahí está su lugar Cuando pasan los tiempos Nos olvidan y chau Nos olvidan y chau Donde soplan los vientos Ahí está su lugar Cuando pasan los tiempos Nos olvidan y chau Nos olvidan y chau ¡Suscríbete al canal!